Cuando se escucha una cumbia Su vertundo se emociona Ahora que se escuchan los amores lindos y hermosos, mira Como suenan los tambores Híjole, que chulo, que hermoso Eso es una chulada, así se hace ¡Bailé! Como suenan los tambores Simple y sencillamente así es como lo hace un servidor De una manera diferente, de una manera linda Para que todo ese público se motive a bailar Se motive a gozar de esos temas que nacen en esa cabina Mira como se mueve la bata que comienza el chiquichá El chicharrón, que raso y sabroso, mira Así es como se hace aunque intento tocar estas rolas A veces por más que le quieran intentar, no le sale Se hace así, mira ¡Venga el sabor, venga el sabor! ¡Gracias! 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 Estamos llamando Chucky, Smiley Mouse Loca, Cholito, Negro Chico, Diablo En el chingado, Loco, Oso, Virus Chibuyoka, Chabaco, Sinaloa Irme, El Palado, Smokey, Micky Cruz Ese cafetero en JC Como siempre Echemos los chondos en la 45 Los que faltaron Ya llegamos contigo Nos reportamos la banda de San Quenón y Mujeres Aquí estamos contigo Micky Stein Esa llega el Michael Cruz va a ser winner Calenitas, La Grifa Es presente contigo Sobido, Lleva Rumba Calenitas, La Grifa, La Gerrifa Eso Somos como chicles Nos mascan pero no nos tragan Como siempre móviles de mami Aquí estamos con la china de Brooklyn Barrio Y lo vamos a para la banda de Pisco Colérico, para la maldita Jay Y los Cholotas de la 52 Con la banda pensada Mara, Doku, Chef Desde Pachuco, Versace, Gris Spook Esa gigante es Gaby Pelos hasta las rocas El amigo Dumi Cholos, Salvan Y el santo que nació La familia mexicana Chile frito Baila Tania Baila Tania El pequeño Willy Dicen no, no Aguantos Andamos de parra Toda la banda Vía de pie Estamos aquí Jamsi, Flores Rayos, Veranda Yadmin Gigi, Salvaje Pierdo, Tímido Nelson Escobar Maldito Niñote Flores Laura Flores Y los que contaron Como siempre contigo Jorjito Rumba Bueno pues jóvenes Llegamos Parece que llegamos A la recta final Déjame checar aquí el tiempo Parece que estamos llegando A la recta final Viene la participación Pasión